Sergio Busquets, tocando para Mascherano, balón tocado de Mascherano, aquí André Gómez, al travesaño, gol anulado. Va a añadir el colegiado con los cambios que se han producido, yo creo que Juan de Ramos todavía está esperando para hacer la última sustitución, pero nos podemos ir entre los 3 y los 4. Estamos viendo la acción repetida con ese tanto anulado a Piqué, se anulaba todo por la situación de André Gómez.